Hasta un edificio ubicado en el sector del barrio Alcázar habrían llegado los delincuentes e ingresaron a uno de los apartamentos, llevándose varias las pertenencias de Lady Marian Chacón. Esta mañana, sobre las 5 de la mañana, que ya estaba preparándome para ir a la avanzada, estaba lista para salir, nos encontramos con la noticia de que no hallábamos la cámara, no se encontraba la cámara, buscamos y salimos a la parte de la sala del apartamento y todo mi bolso, todo estaba regado en el piso, los maletines que estamos usando, todo estaba en el piso, se llevaron la cámara con la que estamos trabajando, haciendo imágenes y videos y se llevaron el celular de la campaña. Según la denunciante, las autoridades analizan las cámaras de seguridad para conocer por dónde habrían ingresado los ladrones, así como para identificar a las personas que ingresaron a su casa. Y encontramos que la puerta de la ventana que hacía la principal del 1 de mayo estaba abierta, pero la que estaba en la habitación donde estaba durmiendo también estaba abierta. Se ve en la pared, se ven unos registros, unas huellas y se ven en el piso. Es complicado porque uno dice, venga, yo estaba durmiendo, ¿cómo que no voy a sentir? No nos dimos cuenta, estábamos supremamente cansadas, pero no había otra manera por dónde entrar. Es un edificio que tiene cuatro pisos, la puerta de abajo mantiene con seguro. Entonces, ahorita estamos analizando el tema de las cámaras a ver cómo nos entramos por dónde entrar. Asimismo, se pidió a las autoridades analizar estas situaciones de inseguridad y que se agilicen los trámites para adelantar las denuncias respectivas. A los protocolos tan extensos que hay que hacer, hoy por ejemplo, nos llevará el día poniendo denuncias, buscando cámaras, haciendo todas las diligencias. Entonces, el llamado sí es para intensificar mucho más la seguridad. Lo necesitamos y bueno, hay que seguir adelante. En horas de la mañana se adelantaban los requerimientos de ley para interponer la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.